¿Qué es el espectáculo de Momolandia? Y ellos se plantean la importancia de que cada individuo cuente su historia en el mundo Y van atravesando estos parroquianos con una escena muy cuidada de Alberto Coco Rivero Con una mesa, los parroquianos empiezan a contar anécdotas e historias Y me parece que hay un riesgo interesante de Momolandia En el sentido de que es una apuesta fuerte a un cambio De hecho, es la primera vez que trabajan en el conjunto juntos Jimena Márquez y Alberto Coco Rivero Y le cargaron su impronta al conjunto Que desde lo estético y desde la escena Obviamente Coco Rivero cuida todo mucho al detalle Hay mucho movimiento escénico Elementos muy cuidados visualmente Y por otro lado, desde los textos también Creo que hay un cuidado y un buscar generar humor O generar historias desde el cuento Y me parece que también es otro acierto que tiene la murga Tiene momentos que son más efectivos Como veíamos recién allí El foraño que llega al carnaval O por lo pronto al Uruguay Y se encuentra con esa negatividad del ser uruguayo Y creo que hay otro acierto importante A la hora de tocar un tema muy profundo Más allá que no es obviamente un tema humorístico Pero es el cierre del espectáculo Tocar la violencia doméstica Por primera vez quizás en este carnaval En un cumple que interpreta Albino Almirón Y donde, bueno, se apela a esa necesidad de hablar De contar o de decir Que apela a la murga desde un principio del show Creo que es un espectáculo interesante Que tiene por ahí altibajos en torno a la respuesta del público Quizás ayer estuvo afectado un poco por la ejecución en sí Con algunos aspectos La amplificación de la batería Sonó muy fuerte durante todo el espectáculo Hizo que la comunicación con el público No fuera la mejor Acompañada, lo que decíamos De una exigente puesta en escena Una combinación que por momentos Se perdía la potencia del coro Muy bien arreglado por Martín Angiolini Y quiero destacar que tiene una de las retiradas Más lindas de este carnaval Por lo menos de las que han pasado aquí en el Ramón Collazo Es una murga para ver nuevamente Para esperar Pero que desde el riesgo O el asumir, bueno, buscar una identidad De cosas para decir Creo que tiene muchas cosas para decir la murga Está a los mayores aciertos de esta momolandia Que ayer pasó por primera vez aquí En el Teatro de Verano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!